¿Qué tal mi amor? Hoy estoy aquí para decir que se acabó, no puedo más vivir así, lejos de ti, no ves vivir, cuestión de piel, necesito algo como tú, le quieras llamar, pero no hay más que decir amor, he caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón, se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón, despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo, pero no hay más que decir amor, porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor, y si amar es pecado moriré enamorado sin tener perdón, abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto, soy el mejor. Soy el mejor. ¿Qué tal mi amor? Señor, estoy aquí para decir que se acabó, vine a buscar ese calor que sólo tú me puedes dar, cuestión de piel, necesito algo como tú, ya quieras llamar, pero no hay más que decir amor, he caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón, se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón, pero no hay más que decir amor, porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor, y si amar es pecado moriré enamorado sin tener perdón, abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto, soy el mejor, pero no hay más que decir amor. Despertar a tu lado es un acto sagrado que quiero yo, pero no hay más que decir amor, amor, porque estoy seducido, ando loco y perdido tras de tu amor, y si amar es pecado moriré enamorado sin tener perdón. Gracias. Gracias.